¿Qué es el hombre que no tiene vergüenza? Las anormalidades y las cosas que hace, creo que el AFIL lo tiene que buscar en Siria más o menos. Hace trabajar en negro, ayer hubo un muerto en el Ingenio Aguilar, quemado con jugo, un contratista que estaba totalmente ilegal, como acostumbra hacer trabajar él. Y bueno, esa es la persona que estuvo hablando en representación de los azucaristas. ¿Y por qué no se hacen las denuncias correspondientes, Parina? Todas las denuncias están hechas, todas las denuncias están hechas, o sea, con esta persona se ha constituido seguridad y género en el trabajo, hizo todo lo de pediente. Hay multas por trabajo en negro durante la interzafra. Bueno, pero se paga y se sigue, o sea que acá tendría que actuar el AFIL también creo de forma más seria, ¿no? En Tucumán sabiendo que todo el mundo sabe que de la manera que trabaja.